El Museo Picasso de París abrió una exposición sobre la obra más erótica y sensual del pintor español, un tema recurrente en toda la creación de Pablo Picasso. La exposición Picasso, 1932, Año Erótico, muestra más de 150 obras de las 300 que realizó en ese año, el más prolífico en el tema del erotismo. Una de las piezas que muestra el erotismo con más claridad es El Sueño, en el que la cara de una mujer se juxtapone a un pene. La imagen del cuadro, el más caro de Picasso vendido a un coleccionista privado, fue elegida como cartel de la exposición que inauguró el presidente francés Emmanuel Macron y que permanecerá abierta hasta el 11 de febrero de 2018. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.